Muy buenas a todos, seguimos en Autonauts Un poquito más aquí de maquinaria pesada Porque bueno, vamos a seguir avanzando Y os voy a contar alguna novedad y alguna cosilla Que están haciendo los desarrolladores, bien Empecemos por esto, vale Que lo tenemos siempre ahí, que sí, que no Que tal, que un poquito hoy, un poquito mañana Bueno, pues os comento que he estado avanzando Bastante en el tema De lo que viene a ser el arte Pero me he dado cuenta de que han tenido fallos Que ya habían cometido anteriormente Y que les va a tocar corregir, aparte de Algún otro que os voy a comentar ahora Bueno, pues en primer lugar pusimos Las estaciones de medicina y me he fijado En los nombres, vale, estación de medicina número 3 Estación de medicina número 3 Y estación de medicina número 3 Así que, ¿qué es lo que ocurre? Que básicamente está mal, vale, está mal Cada uno tiene que tener su número de estación Por lo tanto, es una cosa que ya de por sí Van a tener que corregir, vale Una cosa que han dicho los desarrolladores Es en plan de que los cubos Que invertimos aquí, es decir Tú inviertes en hacer una pintura La pintura la guardas aquí Y aquí tú coges y la usas en el lienzo Bueno, pues por lo visto Actualmente, de todas maneras ahora lo intentaremos comprobar Actualmente El cubo de pintura No se te devuelve Es decir, tú gastas La pintura de dentro Y se gasta el cubo, vale Actualmente creo que es así Y los desarrolladores han dicho que lo van a cambiar Porque la idea no es esa La idea es que cuando uses la pintura El cubo se te devuelva En plan de, puedes volver a utilizarlo Porque como ya sabéis Hay que meter un cubo de metal En cada una de ellas Bueno, pues como estáis viendo hasta aquí Ya tengo la producción De carbonecha Que lo dejamos todo hecho y tal Luego ya tengo el lienzo hecho Lo que he hecho es básicamente lo que os dije Me he traído la estructura de cuadrado Me he traído Lo que viene a ser Directamente Las telas de espaldaña Me las he traído aquí directamente Que por cierto Hay una de cuatro Y debería haber cuatro de cuatro Que es lo que ha pasado aquí Que me quedo sin ellas Tela de espaldaña Está guay Está nice ¿Y por qué no traen más? Ah bueno, vale Porque le tengo puesto Que hasta que esto se llene Esto ya se ha llenado Con lo cual no traen más Me vale, vale Me parece perfectísimo Bueno y a su vez Los lienzos que hago Los pongo aquí Con lo cual ya tenemos La producción de lienzos ¿Vale? Eso he hecho A poner así que me gusta más Como se ve así Luego por otro lado Tenemos el tema del caballete ¿No? Pues el tema del caballete Que bueno ya sabemos Que tenemos el tema de los moacks Que están un poquito Ahí así Así asado Bueno Y he automatizado Lo que viene a ser El traer huevos aquí ¿Vale? Ya me traen huevos aquí Me traen cubos de metal aquí Con lo cual Hay que meter agua El agua Simplemente lo que hago Es cogerla de aquí Aprovechamos que Tenemos Ay va Dios Que los cuatro se van Tenemos aquí el tema del agua Para la máquina de vapor Así que aprovecho ¿Ves? Cojo el cubo de agua de aquí Y pum 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 ¿Vale? Se va yendo por todos los lados Esperando a ver Si alguno necesita agua Y lo echa Y ya está Y no hay mucha más historia Bien Dicho esto ¿Qué más tengo automatizado? Me falta automatizar El que entreguen Un cubo ¿Vale? Me faltaría automatizar El que entreguen un cubo Y traer las flores Así que vamos a empezar Por el tema de las flipondias ¿No? Vamos a ponerlo tal que así Vale Eeeh 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 Pues es lo que hay Es lo que hay Colega Es lo que hay Vale Este va a ser El organizador De flores Pero que flores Pues veamos Veamos a ver que flores Bueno A ver Las amarillas son Eeeh Gladiolos Pues vas a ser Organizador de Gladiolos Al tema arte Ahí estamos Bueno pues ya sabéis Manos llenas Manos vacías Por cierto Tengo Este ahí vacío Que menos mal que no lo necesito Pero ojito Con ello eh Tengo uno vacío ahí Que de hecho Tienen para cortar más Pero bueno No sé como funcionará ahora La cosa El tema es que no vamos a venir aquí Vamos a coger florecillas amarillas La vamos a llenar Aquí a manos llenas La vamos a dejar aquí A manos vacías Y eso lo vamos a poner En un bucle Hasta que se llene El de amarillo Por cierto Tengo que poner Uno más Una cajita más me falta Para tener todo ya listo Y hecho Y de todo Vale Pues tener hasta las manos vacías Con lo cual Esto es hasta que se llene Este cubo Para siempre Vale ya tengo flores amarillas Vamos a por las rojas Un ramo de flores De rosas Vale Rosas 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 A ver Tú tienes Todo ya No Aquí hay uno Que tiene que tener Todo ya ¿Cuál me quedaba Que tenía todo ya? Bueno Tú ya tienes todo ¿No? Pues vete con nosotros Organizador De rosas Para arte Ok Vale Pues te Vienes Pilla rosas Y a tope con ello A las cinco rosas Como si no hizo mañana Que vamos a dar un Un vistazo a esto Vamos a dar un tiento a esto Que van a flipar Vale A manos llenas A ver Ahora no fallemos Al rojo A manos vacías Como me mola El de los huevillos Aquí no Aquí tampoco Aquí no Aquí tampoco ¿Y el primero? No ¿Y el segundo? Aquí no Aquí tampoco ¿Y el primero? Bueno Sigamos a lo nuestro Vale Esto por aquí Hasta tener las manos vacías Esto igual Que se llene Va a ser el cubo este Vale Eso por un lado Ahora en primer lugar Coge el cubo Esto está lleno Bueno Ponlo aquí delante Vamos a mover esto Para que nos quede Un poquito más cuadrado Vale Huevos ahí Con lo cual Vamos a meter Una caja más aquí Eso es Y en este Vamos a poner ya El de azul ¿Qué es el de azul? Es el de delfinio Por abajo los delfines Venga Uno pequeño esta vez Organizador Delfinio Luego le de delfino Y dirá ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Artesa No, artesa no Arte Si me muevo Antes de cambiar el nombre Más vamos Arte Ahí Ahora sí Vale Entonces tú vas a pillar Lo que vienen a ser Las azules Que son estas Que por suerte Se ven Se ven bastante Se ve que hay varias Incluso hay montones por ahí Con lo cual me parece perfecto Que tengas un montón de azules Mira aquí ya están metiendo unas cuantas Vale Tincamos las azules Y ya por último Y vamos a ir dejando Haciendo esto Mientras no vamos a hacer Más cosas Vale ya sabéis Manos llenas Lo mismo Manos llenas Manos vacías Hasta que se llene Este cubito Bueno tenemos que poner Alguien que recoja Y lo guarde Pero bueno Esto lo hacemos Raudos y veloces Vale hasta tener Las manos vacías Hasta que se llene Estamos con el azul Este Y para siempre Ok Vale pues ya tenemos La producción De lo que vienen a ser Las flores Vale nos faltan Tres Cuatro bots Vale Tenemos que utilizar Cuatro bots más Para poder terminar El tema del arte Con mucho arte Vale vamos a hacer Ok y lo vamos a ir poniendo Según se vaya fabricando Esto Vale pues este va a ser El organizador De pintura En este caso Va a ser Rojo Pintura roja Pintura rojo Como queréis llamarlo Ya sabéis que eso A gustos Si lo pone roja Pues rojo Porque es roja Es femenino Que se le va a hacer Que se le va a hacer Pues nada Es femenino Es femenino Son comentarios Que a veces no entiendo En fin Lo metemos fuera Esto es que te metes En un jardín Sin tener Sin razón Hasta tener la mano vacía Así que Y esto para siempre Corramos un tupido velo Vamos a hacer una cosa En vez de ir hasta allí ¿Por qué no pillo un bot De aquí directamente? Y me voy ahorrando Vale No quería que se me traportase Hasta aquí Y lo hace Organización de Pintura Vale Venimos para acá En este caso va a hacer Va a hacer Madre mía Madre mía Como estoy hoy Azul Azul como el mar Pero si no está el azul Que corres con la vida ¿Y los cubos? Pues mira Organización Cubos Arte Vamos a ir metiendo cubos Vale Pues tú vas a trincar un cubo Esto lo vas a hacer A manos llenas Y lo vas a dejar aquí Vale Lo mete Evidentemente es cuando ya se fabrica la pintura Y esto me lo vas a hacer Bueno Es tener las manos vacías Y lo quitamos Vale Y esto básicamente Control C Pum Control C Pum Vale Y lo único que voy a cambiar Es que realmente es el mismo estacionamiento Pero bueno Por si acaso Lo voy a poner así ¿Sabéis? Vale Y esto lo que vamos a hacer Es que cuando no puedo hacer una Que haga la siguiente Manos llenas Vamos a tener las manos vacías Es que realmente Me tiene que dar igual Ponerlo aquí o aquí Y ya está Para siempre Esto así Debería Debería de valer Ok Vale Perfecto Cuando no puede En uno por el motivo que sea Lo va metiendo en el otro Vale El tema del agua fresca Funciona Y el tema de las flores Por qué le falta Está trayendo ¿No? Y va todo perfecto Va todo perfecto Yo diría que sí Tal vez sí Están recogiendo ya flores Por ahí Ya viene para acá Vale Pues va todo perfecto Va funcional Todo va guay Vamos a ir guardando Todos los botes de pintura Y demás Y ya traeremos aquí Vale De momento lo vamos a dejar así Hasta que metan el pachecillo De los cubos Aunque bueno Hago uno por el Venga Vamos a hacer un cubo Vale Ya que estábamos en faena Vamos a hacer un cubo O sea un cubo Un cuadro Y además lo voy a poner así Para que no se vea El resultado final Luego vemos el bodegón A ver cómo queda Bueno Tiene el lezo metido ¿No? Nada Pero vamos a hacer otra cosa mientras Porque claro No voy a tener pintura suficiente No he dicho nada Vamos a otra cosa A mariposa Bueno a ver Más cosas que tengamos Pendientes En primer lugar Tenía bastante gastado El tema del mineral Vale Parece que ya se me ha recuperado Un poco Así que vamos a venir A hacernos El robot este Que teníamos aquí A medias Que dejamos todo hecho Simplemente para traer las cosas Así que Vamos a ir con ello Perfecto Bien Necesitamos Un coco De hecho Espérate Voy a dejar Mira aquí tengo más herramientas Porque me va a tocar dejar Un montón más Vente para acá Venga Vamos a dejar aquí Luego En otro capítulo Distinto A ver No sé dónde dejé Las herramientas Pues ahí Ya me ven Bueno a ver Un coco Para la cabeza Un coco Mientras se llena la pintura Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dos remaches Por aquí Uno Dos Guardamos Guardamos ¿Qué más necesitamos? Una placa Y una vara La placa no puedo guardarla Bueno pues traete esto por acá ¿Vamos a necesitar más varas? Sí Bueno Pues vete dejando esto aquí Vale Entonces ahora necesitamos traer Una Dos Tres Tres varas Pues venga Vamos a aprovechar los vines Una Dos Y tres varas Vale ¿Qué más necesito? Dos placas Perfecto Pues deja aquí las dos placas Y así avanzamos De tirón Y ahora es que rápido Vamos a hacer esto Listo por aquí Vale Ya tenemos la cabeza Ahí estamos Vale Aquí nos faltan dos remaches Tres Cuatro remaches Dos placas A ver Pilla los cuatro remaches Uno Dos Tres Cuatro No me deja Pues traerlos para acá Tres Por aquí Eso es Vale Con eso ya tenemos el cuerpo Vale Que nos queda Dos ejes Dos placas A ver Vamos a ir con eso primero Uno Dos Para adentro Dos ejes Para adentro Eso me deja guardar uno Y me dejará coger Un engranaje No creo No puede ser Pero bueno Por intentarlo Estaba claro Que no me iba a dejar Vale Pues dejamos esto por aquí Esto por aquí Esto por allá Y eso también Con lo cual Nos venimos a por los dos ejes Ya está Los engranajes Perdón A por los dos engranajes Y listo Ya tenemos El bot completado En cuanto al ensamble ¿Dónde estás? Por aquí Ah que vienes más lento Con esto Pues espérate No vengas tan lento Guarda No me dejas guardar Pues nada Vente lento Si hay que venir lento Se viene uno lento Vale Eso por ahí Eso también Venga Ahí estamos Perfecto Vale Pues cabeza Cuerpo Y pies Y and the winner Es El nuevo bot Para ti Vale Le damos cuerdecilla Y básicamente Es exactamente Igual que los otros Tiene la misma capacidad Que los otros En todo O sea que es Uno más Vale El cual yo este Lo voy a dejar aquí La verdad es que Es Ya le he dado yo cuerda Pero Pero gracias Por venir Además es que viene Tocap Mira A ver Espera Voy a Voy a acercarme Así que Lo vamos a ver Mucho mejor Ahí estamos Los tres Amigos Me ha encantado Que le he dado la cuerda Después de un rato Bueno Pues aquí lo tenemos La verdad es que Ya tiene Un aspecto Bastante humano Si os fijáis La cara de nuestro muñeco Con la cara Del nuevo robot Vale Tiene las mismas pequitas Los mismos ojos La boca Las manitas Los pies Ya es Básicamente Muy parecido Bueno Tiene la cabeza Así un poco El casco y tal Pero Bastante parecido Bastante igual Le daremos un uso No se cual Pero le daremos un uso O le meteremos Aquí en el museo Este No se Ya lo veremos Que momento que hago Vale Como va el tema de pintura Y que tiempo llevamos Vamos bien de tiempo Vale Vale Necesito Uno Que guarde la pintura azul Aquí De acuerdo Vale Pintura 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 Va lento el tema de la pintura Por lo que veo ¿No? Básicamente porque me faltan cubos Es que esto gasta Muchísimos cubos Pero bueno Vamos a venirnos aquí Aparte Bueno me falta un azul Vamos a ponerlo directamente Para que no se me olvide luego Venga Organizador de Cubos Organizador de Pintura Azul Ya no me acuerdo Ni como he puesto los otros Pero me vale así A ver Donde estamos Aquí Me devuelvo loco Ahí Vale Entonces Tringas el cubo azul Vale A manos llenas Es verdad que si luego No lo devuelven No No quiero que esperes Quiero que cojas el cubo azul Que la hemos liado Adiós Que la hemos liado Bueno a ver Ahora la deslio Eh Coges el cubo de pintura azul Vale Y lo vas a dejar Aquí Ya está Ahora cambio lo otro Lo vas a hacer Hasta tener las manos vacías Para siempre Justo grabando Bueno Pues no digáis Que no llevo una hora Preparando esto Madre mía De hecho llevo alguna más Porque ya sabéis Que esto Siempre requiere un poquito Más de atención En plan Miras esto Miras aquello Porque esto no funcionaba Porque este se queda parado Ya sabéis De que va esto Bueno pues cuando el cerdito Acabe de guardar las monedas Dentro suya Ahí el de la huchita Como vola Vale pues esto Básicamente lo vamos a dejar De aquí así Voy a hacer un cuadro Y lo vamos a dejar Ya terminado Para ver como se ve El cuadro y demás Y se lo vamos a ir a entregar Al Al colono Para ver como se ve en la casa Si lo tiene al lado Si no lo tiene al lado Que hace con la vida De eso Si termina de grabar Ya sabéis que Contra más grande sea el mundo Más lo tengáis ampliado Muchísimo más tarda Y yo No me he encendido la luz Y se me ve el croma Un poco extraño Pero vamos Ya aguantamos así ¿No? Ha aguantado bastante el croma Se me olvida encender la luz Como es de día Pero si no el croma Hace chirimitas ¿Veis el pelo? Hace muy chirimitas Bueno En fin Esto funciona Entonces yo ya he cogido Vale Cubos de metal Esto ya lo han arreglado Me parece perfecto La cuestión es Vale Déjame este cubo a mi Crack Lo pongo aquí en su sitio Y ahora tiene que funcionar Perfectamente Vale Ok Bien El caso es El caso es Que me faltan cubos O sea No hay ningún tipo de duda Ahora vamos a aprovechar A que esto lo llene Más de cubos Vale Que meta mucho más cubos Aquí ahora vamos a tener Un déficit Pero bueno Aguantaremos un poco con ello Mientras que no hago Más cosas de metal Todo va a ir bien Vale El caso Aquí que te falta Las plantas Que ya las traes Más los cubos Vale Bueno pues voy a intentarlo A ver Necesito uno rojo Vale Cinco amarillo Dice ¿Cuántos tienes? Uno Dice Por lo menos terminas el cuadro No Lo mismo No Azul Necesito tres Eso es Y eso es Vale Lo mismo tengo que poner A otro tío Que me fabrique cubos Pero bueno No he puesto a nadie Que guarde los cubos amarillos O es cosa mía No Pues voy a empezar a hacerlo Porque si no se va a petar esto Vale Pues ya Hoy vamos a dejar Iba a hacer un poco de todo Pero hoy ya dejamos El tema El tema de la pintura Todo organizada Seguro que no he puesto Para que es igual En mi cabeza Me sonaba que sí Vale Pues pilla los cubos Manos llenas Y lo dejas aquí A manos vacías Eso es Eso es Vale Y me faltaría Uno para el rojo Seguro que no lo he puesto Estoy dudando ya Hoy tengo muchos de llaves Aguarte Cubosarte Destinio arte Ta 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 Rojo azul Vale Ahora ya parece que sí Que ya ha llegado el bot Ya funciona Y ya lo va a empezar A guardar a tope ¿No? Luego yo colocaré todo esto Vale Parece que va bien Tengo el que guardar los azules El que guarda los amarillos Pues me falta solo uno Con los rojos Y finiquitamos El temario Organizador De Pintura No sé Organizador He dicho Puede ser ¿Y cuál era este? Ya se me ha olvidado Se me va la olla Es increíble Rojo Rojo Femenin Venga Ah no El de rojo ya lo tiene El de azul ya lo tiene Y el de amarillo ya lo tiene Vale Pues tú Te has quedado en el banquillo Carajo Vale Lo único que no están llenos Vale Bueno Pues aparte de que la producción Es un poco lenta Actualmente Por el tema de los cubos No por otra cosa Porque lo que le falta son cubos Las flores como veis Están trayendo bastante guay Vale ¿Puedo terminar el cuadro? Sí Sí puedo terminar el cuadro Haciendo el truqui de la medruqui Bueno en primer lugar Amarillo Es que te faltan cuatro Solo ocupan un hueco Me parece fantástico Por cierto Este de cubo Ponlo ahí Vale Dos azules Que los tiene él Eh Hacemos el truco de la medruqui Bueno Tu curro ya Vale Los azules ya están El azul es de aquí Perfecto Vale Y nos faltan tres moags Que Que los voy a coger De aquí Y ya está O sea no No me complico más la vida Cojo Uf Es que no me quiero girar No me quiero girar Quiero que el cuadro Termine al final O sea Que veamos el final del cuadro Vale Puedo llevar dos Me parece perfecto Entrégalo aquí Ya haremos nuestra fábrica de moags De nivel uno La cual O sea Nivel uno Sin más Venga Traeme Bueno claro Es que va a tardar ¿No? Bueno pero va bastante bien Va rapidillo Venga va Que con esto acabamos el capitulillo Vamos a ver el cuadro El bodegol A ver que tal Como sale Venga Uno Dos Y ahora coge el último Nos lo vamos a guardar en el inventario Para que venga mucho más rápido Voy a tener que hacer un puentecillo O algo eh Lo tiene Vente Ah que ya lo has acabado Ah que ya lo has acabado Espera 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 Megaspoiler que hemos hecho ahí Madre mía Pero se espera el tiro al suelo Vente aquí Vente aquí Vente aquí Vale Suelta esto Ahí a su sitio Eso es Vale Pues vente a por el pedazo de cuadro Volgame La verdad es que el cuadro está guapo eh Todo hay que decirlo Ahora Voy a poder con él El cuadro No es nada pero Pedazo de cuadro Vale Tráeselo aquí al colega Puedes guardarlo Espera Voy a salir aquí fuera Párate ahí Pasa por la puerta Es lo más increíble que he visto No me cabe Cuanto Cuanto ocupa el cuadro este A ver Déjamelo aquí en el suelo El cuadro son Siete huecos Uf Vale Se tiene que guardar En cajón enorme En cajón enorme De flipar Vale Pues traerle el cuadro A ver Donde Tengo curiosidad Lo tendrá en la mano O sea Tendrá el cuadro Tendrá el juguete Tendrá la enciclopedia Tendrá la ropa puesta Lo tendrá todo delante O el cuadro se le pondrá Así En plan atrás O se le pondrá aquí O algo No lo sé Tengo curiosidad A ver como deja el cuadro Venga va Ven crack Déjale el cuadro El cuadro mola en sí Se le transparente un poco En la parte de arriba De la mochila Vale Lo que es en el centro este Pero el cuadro en sí Mola Lo que ya os digo Mientras él lo lleva para allá No han devuelto Ningún tipo de cubo Vale Se supone que lo van a cambiar Para que devuelva el cubo Cosa que a mi me parece Bastante guay Porque es como el río De los platos Los cuencos Que devuelva el cubo Y además te ahorras Muchos materiales En construcción De En plan Cubos y cosas de esas Así que a mi me parece Guay el tema Te ahorra un poco Y te facilita Y al cubo Le ponen un desgaste Y ya está Con lo cual me parece bien Bien colega Pues Entrégale Hazle entrega Espera Vamos a hacer una cosa Oh Tronco va Madre mía He visto un tronco volar ahí Aquí Aquí Nos venimos a Castilla A ver Yo creo que así Es una buena perspectiva ¿No? Vale Ahora sí Entrégaselo Le hacemos entrega Del cuadro Ahí se queda Joder O sea Un cuadraco Se ha quedado En un cuadrito Me parece bien Vale Nos ha puesto Y el más uno Vamos Vamos a ver El cuadro De cerca Se veía mejor Antes Lo podía haber visto Mejor antes Pero bueno Vale Aparte de estar Desnudo Pues le tenemos Le tenemos puesto Un cuadro Bien Bien El concepto Está bien Así que Lo dejamos por aquí Ya tenemos el tema Del arte prácticamente Estructurado Voy a esperar a que cuando Aumentan el parche Os lo comete Y la función sea Mucho mejor Así que ya nos queda Pues Lo pone aquí Básicamente Vestirle Darle un juguete La medicina Ya la tiene Y nos quedaría Darle la enciclopedia Así que en el próximo episodio Intentaremos Pues hacer la enciclopedia Un juguete O la ropa Y no sé Cuál será Ya veremos Espero que os haya gustado Y en el próximo A más Adiós Chao Chao